Estimados estudiantes de la maestría en gestión de cuencas hidrográficas, bienvenidos al espacio académico de Geomática 2. En esta primera clase virtual realizaremos un resumen de los temas vistos en la clase presencial, luego abordaremos el concepto de modelos de almacenamiento relacionados con los modelos de datos en sistemas de información geográfica. Iniciaremos lo correspondiente a la unidad 2 de análisis de terreno estableciendo algunos lineamientos y algunos conceptos relacionados con los modelos digitales de elevación y continuaremos con nuestros ejercicios prácticos utilizando el software QGIS a través del video tutorial de preparación de modelos digitales de elevación para posteriores análisis hidrológicos y de terreno en cuanto al rellenado de huecos o píxeles sin información y de presiones. En la primera clase presencial abordamos dos temáticas de la unidad 1 relacionadas con los modelos geográficos que como recordaremos están relacionados con las variables de análisis de interés en nuestro caso y cómo estas variables se comportan en el territorio. Es así que se pueden evaluar desde la perspectiva de campos cuando su comportamiento es continuo, por ejemplo la elevación u otras variables relacionadas por ejemplo con fenómenos atmosféricos tal sea el caso de la temperatura u otras variables de tipo meteorológico o también como entidades discretas y veíamos que en el caso de las entidades discretas están caracterizadas porque tienen unos límites definidos y normalmente sus formas no están asociadas o no varían de forma continua en el espacio. Posteriormente entramos a evaluar el modelo de representación de datos y correlacionamos ese modelo de representación de datos con el modelo raster y el modelo vector. Destacando que el modelo raster es más apropiado para variables de comportamiento continuo en el territorio y el modelo vector más adecuado para entidades discretas o con límites definidos. En la clase de hoy vamos a dar una mirada al concepto de modelo de almacenamiento que es una extensión o más bien intenta generar los caminos y las metodologías más adecuadas para almacenar la información de acuerdo al tipo de datos que se está trabajando, si es tipo raster o tipo vector. Antes de empezar a hablar de modelos de almacenamiento quiero hacer énfasis en esta diapositiva en la cual se hace la pregunta ¿Cómo elegir el modelo de representación de datos o de datos idóneo a utilizar? Recordemos que nosotros debemos escoger este tipo de modelo de datos o tipo de formato de archivo con el cual vamos a trabajar en nuestro sistema de información geográfica con base en tres preguntas principales o factores principales. Uno de ellos es el tipo de variable o fenómeno que estamos registrando. Recordemos puede ser de carácter discreto o de carácter continuo. Entonces es importante conocer que queremos representar en nuestro sistema de información geográfica para así poder decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. También debemos analizar y tener en cuenta qué tarea vamos a realizar sobre dicha variable. Si analizamos un modelo digital de elevación que es básicamente un raster de elevaciones, es mucho más sencillo trabajarlo en formato raster. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un mapa de elevaciones y mostrar cómo cambian en el territorio las diferentes cotas o elevaciones, debemos o podemos echar mano de una forma de representación en formato vector, que serían las curvas de nivel. Y es un modelo más sencillo, más generalizado y que muchas personas que manejan cartografía reconocen. Más que inclusive un raster de elevaciones. Pero entonces aquí viene la dualidad. Es mucho más fácil matemáticamente y para el procesamiento de un computador trabajar las elevaciones como formato raster, pero para el observador es mucho más fácil entender cómo cambian las diferentes cotas y elevaciones en el territorio a través de una representación con curvas de nivel. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Y finalmente analizar el contexto de trabajo, teniendo en cuenta que hay ciertas aplicaciones como por ejemplo cuando se usan imágenes satelitales o imágenes de drones y se quiere sacar información o generar información a partir de estas imágenes, que definitivamente nos condiciona a trabajar con formato raster. Sin embargo, es también muy importante tener en cuenta que no debemos limitarnos por uno u otro modelo, sino que podemos generar una mezcla y hacer un proyecto que maneje información en ambos tipos de formato. Los cuales ya son viables de manejar a través de programas y de software modernos para manejo de información geográfica. En cuanto al tema de modelos de almacenamiento, es importante mencionar acá que estos modelos de almacenamiento están orientados a optimizar la información que guardamos, esté en formato raster o esté en formato vector. Básicamente son el último escalón en la cadena de etapas que llevan a representar la realidad a través de una capa o de un sistema de información geográfica. Pasamos por un modelo geográfico que interpreta las variables y cómo se comportan en el territorio. Luego un modelo de datos que trata de explicar a partir de matrices, en el caso del formato raster o primitivas geométricas, en el caso del modelo vector, los cuales contienen la información de esa realidad que estoy representando. Y por último, a un modelo de almacenamiento que básicamente es todo el encadenamiento de algoritmos y formatos de archivo, etcétera, que garantizan que esa información que yo estoy guardando está acorde con los objetivos de mi trabajo, de mi realidad geográfica y de mi modelo de datos. Y que adicionalmente garantizan la mayor eficiencia y optimizan los procesos y derivaciones o geoprocesamientos que realizo sobre dicha información. Entonces, estos modelos de almacenamiento básicamente plantean un esquema de cómo convertir las unidades que estoy representando con mi información geográfica a valores numéricos de la forma más eficiente relacionado con el modelo de datos. Asimismo, se hace la pregunta, ¿cómo escribir los datos geográficos en un soporte digital o guardarlos en la memoria de un ordenador de la mejor manera posible? Esto se hace a través de un modelo de almacenamiento. Básicamente tienen dos premisas, minimizar el espacio ocupado por los datos y maximizar la eficiencia del cálculo. Como veíamos previamente, el modelo vector por lo general minimiza el espacio ocupado por datos, pero no es ideal para la realización de procesamientos sobre esta información. En cambio, el modelo raster puede ser un poco más pesado por cuanto se organiza la información a través de celdas y normalmente son muchas celdas que requieren un gran espacio de almacenamiento, pero esta forma de distribución o de organización de la información numérica que está en esas celdas hace que sea muy fácil procesarlas porque se sigue un orden en la aplicación de los algoritmos o de las fórmulas a cada celda. Y como tienen una forma preestablecida, esto hace que sea más rápido analizar este tipo de información. La forma más inmediata de almacenar una capa raster es básicamente una malla de datos o lo que veíamos asociado a una matriz de datos. ¿Cuáles son las ventajas relacionadas con lo que veíamos en la diapositiva anterior? El formato es muy intuitivo, la mayoría de desarrolladores o programadores entiende el concepto de matriz. En casi todos los lenguajes de programación en las matrices son claves y son esenciales para la utilización de esos lenguajes. Y con operaciones de cálculo matricial se pueden aplicar a todas las celdas o a todos los componentes de esa matriz de forma muy rápida. Son fáciles o sencillas para implementar. Como les decía, todos los lenguajes de programación soportan el uso de matrices bidimensionales y la aplicación de fórmulas o ecuaciones o algoritmos sobre estas matrices. La estructura es también otro beneficio de este formato ya que las operaciones se aplican a todos los valores de la matriz de igual modo. Esto simplifica la implementación de operaciones. Y por último la iterabilidad que hace referencia a cómo se recorre la matriz y cómo se aplican las fórmulas sobre cada píxel. Entonces esto es muy sencillo cuando el formato tiene este arreglo matricial. Básicamente esas son ventajas de ese modelo raster. Algunos de los problemas o desventajas del modelo raster es que existe una alta autocorrelación espacial en el cual zonas próximas entre sí tienden a tener valores similares. Y algunos fenómenos que no cambian mucho en el espacio van a tener mucho más información de la que requieren para ser explicado. Esto hace que tenga un mayor peso. A veces se da un almacenamiento de información redundante en una capa raster a través de matrices. Esta información redundante también está asociada a el caso de variables que si cambian, son continuos, pero su tasa o su gradiente de cambio no es tan fuerte. Y en algunos casos el almacenamiento de valores en malla y en píxeles genera que se pierda una gran cantidad de espacio. Uno en el disco duro u otro en la memoria RAM. Para tratar de mitigar un poco algunos de estos inconvenientes que tiene el formato raster, se han inventado unas técnicas que están orientadas a cómo cuando uno hace una consulta sobre un raster, el programa o el sistema de información hace la lectura de esos píxeles y genera los resultados que nosotros queremos. Una de ellas es el Run Length Encoding. Básicamente, esta técnica identifica la cantidad de píxeles donde se da el mismo valor y no almacena todos los píxeles, sino que almacena el valor que se repite y el número de veces que se repite. Otra técnica es definir un orden de barrido o de escaneo cuando se aplica una fórmula. Entonces hay diferentes alternativas. Una de ellas es como se presenta en el modelo A, en el cual es fila a fila sin retorno, o en el modelo B, que es fila a fila, pero con retorno por la siguiente fila. Entonces, algunos sistemas de información geográfica utilizan el A o el B y lo que se busca con esto es optimizar la lectura de las celdas cuando se hacen procesamientos. Hay otros como el orden de Morton, que básicamente hacen un barrido de la capa raster aplicando esta forma en Z. O también el tema de árboles cuaternarios, donde se hace también un barrido utilizando una serie de técnicas que básicamente segmentan los píxeles o los valores de entrada, de tal manera que se pueden trabajar más eficientemente. Sin embargo, este tipo de técnicas vienen inmersas en los sistemas de información geográfica y ya se aplican de acuerdo a las órdenes o a lo que queremos hacer con el raster. Existen unos formatos raster muy populares que han sido creados a través de la historia y algunos prevalecen en la actualidad y son los más usados. Tenemos algunos generados por la Agencia de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, el ADRG, los archivos binarios, los archivos DRG, los SRG, SW, las grillas de ESRI, que ya empiezan a ser formatos más conocidos por la gama de usuarios de ARGIS, el formato GeoTIF, que es un formato muy utilizado, proveniente de un formato previo que es el TIF, que no incorpora las variables geográficas. Está el archivo o el tipo de archivo IMG, que lo maneja el programa ERDAS. Hay otros como el JPEG, el Mr. Seed, NetCDF, que es un formato muy utilizado ya que permite unas altas tasas de compresión de la información y básicamente lo que en otros formatos pesaría mucho o ocuparía un gran espacio de almacenamiento, en el formato NetCDF se vuelve muy ligero y viene siendo como una comparación de lo que es el MP3 a los archivos de audio previos al MP3. Entonces, fue un gran avance este tipo de archivo. Sin embargo, el NetCDF requiere algunos programas propietarios para descomprimir y algunos códigos que están implementados en programas como R, por ejemplo, en los cuales se puede sacar información de archivos NetCDF o NS4. Otros archivos están el RPF, el CATRG, el CIP, que básicamente son tipos de formatos que se han ido creando de acuerdo a diferentes proyectos de investigación y necesidades que se han dado en la historia. Pero básicamente, las grillas o los archivos de ESRI basados en el formato ASCII y los GeoTIF sumados al NetCDF y al IMG pueden ser actualmente de los más importantes. Hay otros formatos para grillas, el formato DEM del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también sirve el GeoTIF y otros formatos que se han usado y que manejan la información de acuerdo a un arreglo matricial. Todo lo que sea arreglo matricial está orientado al formato RASTER. Por otro lado, tenemos el modelo de almacenamiento Vector. En este caso, el enfoque es diferente. No se busca tanto disminuir el volumen o peso de los datos, pero sí se busca obtener una mayor eficacia y eficiencia en las operaciones y simplificarlas, ya que tienden a ser muy complejas, dado que generalmente se cruzan elementos que no tienen una misma forma o un mismo tamaño o una misma simetría y esto genera que sea más exhaustivo los análisis para poder cruzar dicha información. Utilizan índices espaciales que son básicamente como un modelo o una forma en la cual el sistema de información geográfica sabe dónde esa figura geométrica o ese shape está almacenando la información. Ustedes saben que los shapes tienen una tabla asociada con la información, entonces para que la información se encuentre más rápidamente se utilizan estos índices espaciales que incrementan la utilidad de los datos y es algo que se añade a la información que ya trae por sí la capa vectorial, pero que facilita la búsqueda, como les decía previamente. Los índices espaciales pueden ser continuos y discretos. En el caso de los índices espaciales continuos, como vemos en el A, se sustituye toda la complejidad del polígono por simplemente cuatro puntos, es decir, yo solamente almaceno cuatro puntos de ese polígono y hago que la forma que yo estoy guardando se pueda almacenar o se pueda representar muy bien a través de esos cuatro puntos y de ese rectángulo. En el caso de los índices espaciales tipo discreto, que es el B, básicamente se enmarca ese polígono a unas celdas en una malla. Entonces, estos índices lo que me permiten es rápidamente identificar en qué parte de esa capa está la información. Y esto ya es algo que viene al interior del programa de manejo geográfico y que se aplica indistintamente cuando se está trabajando una capa vectorial. Algunos formatos importantes del tipo vector pueden ser el, bueno, el más típico es el formato shape, pero vienen otras propuestas de AutoCAD, Esri, con su formato team, están los geojson, los geomedia, algunos formatos que de pronto no son muy conocidos, está el KML de Google Earth, por ejemplo, está, como les decía, el shapefile y hay otra serie de formatos que se han ido generando también a través de la historia para el manejo de este tipo de datos. Básicamente podemos decir que el shapefile y los KML más recientemente con Google Earth son los más importantes. Y en algún momento los archivos de XF de AutoCAD, que yo creo que muchos de nosotros en algún momento trabajamos, especialmente cuando se estaba dando la transición de AutoCAD a las propuestas de ARBI o ARGIS, etc. En este punto, quiero felicitarlos por concluir las temáticas relacionadas con la unidad 1 en cuanto a modelos geográficos, modelos de representación de datos y modelos de almacenamiento. Tres conclusiones principales se desprenden de esta unidad 1. La primera de ellas es que almacenar la realidad y reducirla a un conjunto de valores numéricos que sean entendibles por un ordenador se fundamenta en tres etapas. La primera de ellas es la creación de un modelo conceptual, entiéndase el modelo geográfico, o entender cómo funciona el territorio y lo que yo quiero representar, cómo se expresa. El segundo es la adopción de un modelo de representación o modelo de datos, es cómo eso que yo quiero representar se puede explicar mejor a través de lo que está disponible en un SIC, de los formatos o de los tipos de datos disponibles en un SIC, entiéndase raster y vector. Y tercero, cómo codificamos esos modelos de representación según un modelo de almacenamiento que nos garantice la eficiencia en la gestión de esa información, que se haga de una manera eficiente, que podamos concluir y llegar a un resultado, que es básicamente lo que nos van a pedir a nosotros, pueda ser nuestro jefe, nuestro contratante, el proyecto en el que trabajemos, etc. Estos procesos, estos tres procesos gruesos que acabo de mencionar, dan lugar a la creación de las capas geográficas o la información geográfica que manejamos en un SIC, que son las unidades fundamentales de trabajo cuando aplicamos técnicas, cuando aplicamos herramientas y cuando creamos una base de datos geográfica. También es importante mencionar que en el modelo raster el espacio se divide sistemáticamente en unidades mínimas denominadas celdas o píxeles, que habitualmente son de forma cuadrada, pero como lo mencionamos en algún momento, también se han conocido, se han generado formatos que manejaban otro tipo de formas, como hexagonales, como rectangulares, etc. En el modelo vectorial se almacenan las distintas entidades geográficas a través de las coordenadas de los puntos que las componen. Y allí, cuando hablamos del modelo vector, es importante reconocer el aporte que realiza la topología para la calidad de la información, la adyacencia y ajuste de polígonos y de todo lo que representamos con el modelo vector. Pero también analizábamos que la topología puede llegar a ser un proceso que complejiza un poco el manejo de capas o archivos en formato vector y muchas veces no es crucial para el desarrollo de nuestros proyectos. La última etapa, que es la que conlleva el almacenamiento de los modelos de representación, básicamente hace que nuestro computador y nuestro software pueda almacenar, pueda manejar y pueda trabajar con esa información. Cada modelo de representación tiene sus particulares modelos de almacenamiento, los cuales tratan de maximizar el rendimiento de las operaciones realizadas sobre los datos espaciales, reduciendo a su vez el tiempo que dichos datos ocupan. Y esto relacionado un poco con lo que hablábamos previamente de cómo cada modelo tiene, optimiza una de las dos propiedades, pero dentro de todo el contexto los modelos de almacenamiento tratan de reducir espacio y optimizar procesamiento o tiempos de procesamiento. Algunos conceptos claves de la unidad fueron campos o entiéndase variables del territorio cuyo comportamiento en el espacio es continuo como en el caso de la elevación, entidades discretas, aquellas que sólo pueden tener un cierto valor, son discontinuos y tienen límites de identidad definidos. Analizábamos los ejemplos de carreteras, predios, algunas coberturas que básicamente se representan en el mapa a través de las primitivas geométricas. En cuanto al modelo de almacenamiento, último escalón en la cadena de etapas que llevan de la realidad existente al conjunto de capas o de información geográfica que manejamos en un SIC, modelo geográfico asociado al modelo conceptual que expresa la realidad geográfica o el territorio, el comportamiento de esa información geográfica en el territorio, el modelo de representación, cómo esa variable o esa realidad se está distribuyendo, se está presentando en el territorio, el raster que ya es un tipo de archivo o un formato o modelo de representación de datos que utiliza un patrón regular generalmente a través de una matriz o un arreglo y que está conformado por celdas o píxeles normalmente cuadrados. En cada uno de estos píxeles hay un valor numérico asociado. Normalmente la información traster viene de mapas asociados a, por ejemplo, modelos, modelos digitales de elevación, fotografías aéreas, imágenes de teledetección, entre otros. La topología, rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Básicamente estudia las propiedades de los espacios topológicos y las funciones continuas y es una herramienta de gran utilidad para garantizar la calidad de la información que yo represento a través del modelo vector. Y el modelo vector que es básicamente un tipo de un formato de datos o de representación que se obtiene normalmente por restitución o representación de datos a través de la discretización de los mismos o pueda entenderse también como el arte de graficar el mundo real por medio de vectores geométricos o primitivas vectoriales como son la línea punto polígono y en algunos casos la polilínea. Ahora vamos a hablar sobre los análisis de terreno que corresponden a la unidad 2 en esta unidad 2 básicamente estaremos profundizando en el concepto del modelo digital de elevaciones las maneras de crearlo y cómo prepararlos para que soporte adecuadamente posteriores análisis morfométricos e hidrológicos derivados de estos modelos digitales de elevación. Los propósitos de la unidad son abordar el concepto y utilidad de los modelos digitales de elevación MDE o DEMS por sus siglas en inglés comprender los métodos para la creación de estos modelos así como para su preparación que es necesaria si se quieren utilizar en posteriores análisis de terreno e hidrológicos y asimismo comprender algunos parámetros morfométricos que se pueden derivar de los modelos digitales de elevación algunos basados en métodos estadísticos y otros en modelos matemáticos a partir de derivadas de primero y segundo orden. En cuanto al núcleo núcleo problemico es importante mencionar o generar una pregunta alrededor de los modelos digitales los análisis de terreno y la gestión integral de cuencas y es básicamente cómo aplicar el análisis del terreno y las diferentes técnicas que aporta la geomática como ciencia para la gestión integral de cuencas hidrográficas. Muchos de ustedes posiblemente ven en la geomática y en los sistemas de información geográfica una herramienta que nos ayuda a entender el territorio para así tomar decisiones de manejo o de planificación en el territorio puede ser a nivel de cuencas o a nivel de municipios o de regiones etc. Entonces aquí cabe esa pregunta ¿cómo estas técnicas nos aportan en nuestro fin y nuestro propósito general que es la gestión integral de cuencas hidrográficas? que es también el objetivo de la formación que ustedes están recibiendo en la maestría. las preguntas problematizadoras de la unidad giran en torno a esa gran pregunta que hemos planteado para el módulo que es ¿cómo puede la geomática ayudarnos a comprender el territorio y mejorar la toma de decisiones en planificación ambiental territorial? desde la perspectiva del análisis de terreno hemos planteado dos preguntas ¿en qué radica la importancia de los modelos digitales de terreno y su utilización en análisis SIF? y ¿qué variables derivables de un DEM nos ayudan a comprender mejor la realidad y la función hidrológica de las cuencas y por qué? Estas preguntas problematizadoras son apenas algunas de las que se pueden formular a partir de los análisis de terreno que realizamos para comprender mejor las cuencas hidrográficas y obviamente están sujetas a complementaciones o a nuevas preguntas que se formulen desde su área de trabajo y su expertiza en la primera parte de esta unidad vamos a repasar y a aclarar algunos conceptos relacionados con los modelos digitales de elevación básicamente todo proceso que se estudia en un SIC requiere de un conocimiento exhaustivo de la superficie sobre la que se está desarrollando ese análisis y ese conocimiento exhaustivo de la superficie supone estudio del terreno y parametrización de sus características que a su vez ayudan a la realización de los análisis geográficos o de la realidad geográfica de la zona de trabajo como herramienta que facilita el conocimiento exhaustivo de la superficie de una cuenca o de un territorio tenemos el modelo digital de elevación y este se puede entender como la información básica de elevaciones de la cual se pueden derivar otras variables que ayudan a entender la superficie y como se condicionan las diferentes actividades que se realizan en la cuenca a partir de estas características valga la redundancia de la superficie el modelo digital de elevación se puede definir como una representación matricial regular de la variación continua del relieve en el espacio si analizamos esta definición vemos que hace alusión a dos aspectos claves que analizamos en la unidad 1 el primero es que es una representación matricial asociado directamente a un formato o a un modelo de representación tipo raster y el segundo es que es establece la variación continua del relieve en el espacio y cuando hablamos de variables continuas en el espacio estamos hablando de campos o de tipos de datos que necesariamente se deben expresar a través de los modelos de datos tipo raster es a su vez pieza clave en el análisis geomorfométrico y es la representación moderna de lo que anteriormente se representaba a través de curvas de nivel y quiero decir moderna pero más en el enfoque de practicidad y de idoneidad para representar la variable de elevación ya que a través de curvas de nivel no generamos superficies continuas lo cual dificulta la derivación de otras variables propias de la superficie como puede ser la pendiente la orientación de la pendiente la rugosidad del terreno etc sin embargo es importante mencionar que existen dos enfoques para analizar los modelos digitales de elevación para algunos autores los MDEs o DEMS son diferentes a los MDTs o modelos digitales del terreno esta corriente de autores establece que un modelo digital de terreno es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua esto quiere decir que un modelo digital de terreno puede ser cualquier representación que se realice o cualquier raster que esté expresando la variación de una variable en particular que tenga un carácter continuo si nos vamos a esta definición o a este concepto genérico que no guarda ninguna relación con el relieve podríamos decir que un mapa de temperaturas o de precipitaciones o de humedades u otras propiedades de los suelos es un modelo digital de terreno por lo que menciono anteriormente es uno de los enfoques para que para algunos autores es un modelo de cómo esa variable se distribuye en el terreno sin embargo los términos de modelo digital de terreno y modelo digital de elevaciones han sido empleados erróneamente como sinónimos y esto debido a estos enfoques que les menciono el segundo enfoque establece que un modelo digital de terreno recoge la elevación máxima en cada punto pero incluyendo elementos o coberturas presentes allí podemos contar edificios árboles u otras otros elementos de la superficie y que los modelos digitales de elevación únicamente recogen información de superficie sin la altura de dichas coberturas en algo que podríamos denominar un modelo digital de superficie y aquí concluye este otro tipo de u otro término que es el MDS o modelo digital de superficie pero es importante tener claro que no siempre cuando hablamos de un modelo digital de terreno hablamos de un modelo de alturas o de elevaciones y que por otro lado si nos vamos por el segundo enfoque cuando hablamos de un modelo digital de terreno estaríamos hablando de un modelo que si recoge elevaciones pero incluyendo las alturas de las coberturas presentes entonces es importante hacer esta claridad normalmente los modelos digitales de elevación se asocian al formato raster y para efectos de su representación cartográfica o de salidas finales en mapas suele usarse también la curva de nivel sin embargo para procesamiento para análisis de terreno análisis hidrológicos las curvas de nivel no son adecuadas son adecuados los modelos de elevación en formato raster existe otra fuente de modelos digitales de elevación que son las redes de triángulos irregulares que eran muy populares en la época de ArtView y en los primeros inicios de ArtMap como tal sin embargo la implementación de estos algoritmos basados en estas redes de triángulos irregulares es más compleja y por ende se ha vuelto menos frecuente con la salida de los modelos digitales de elevación estos modelos digitales de elevación pueden descargarse de varias fuentes en internet como por ejemplo la herramienta ArtExplorer del servicio geológico de los Estados Unidos o también se pueden generar a través de métodos de interpolación o utilizando la misma técnica de TIM o redes de triángulos irregulares normalmente los modelos digitales de elevación que descargamos de algunas fuentes en internet no están en condiciones idóneas para ser sometidos a análisis de terreno y deben pasar por algunos procesos de preparación estas fases de preparación normalmente orientadas a corregir errores o datos faltantes de estos modelos de elevación la creación de los modelos digitales de elevación está asociada cuando no son descargados de fuentes en internet a la utilización de métodos de interpolación pueden provenir de curvas de nivel a través de las cuales pueden generar capas continuas de elevaciones o también pueden obtenerse a partir de datos puntuales tomados en campo y estos datos deben proveer o deben estar generados con una gran precisión y normalmente se usan para zonas donde no existe cartografía suficiente sin embargo también hay otra técnica para generar modelos digitales de elevación asociados a imágenes capturadas con drones y con algunos principios de fotogrametría sobre los cuales a partir de procesos de análisis de estereoscopía de imágenes y asociados a las características de las cámaras en cuanto a distancia apocal velocidad de obturación altura de vuelo etcétera se generan dichos modelos hay métodos de interpolación como el método de la distancia inversa ponderada el método Kriegen método Spline u otros de ajustes de funciones a través de los cuales se pueden generar superficies de elevaciones y como les mencionaba a partir de descarga de servidores como el Air Explorer Alaska Satellite Facility entre otros en cuanto a la preparación del modelo digital de elevación es importante mencionar que este proceso se puede tener como un filtrado o como un control de calidad que se realiza para eliminar posibles deficiencias en los modelos y que puedan alterar especialmente a los análisis hidrológicos que realizamos y que son claves en ordenamiento y gestión de cuencas hidrográficas en términos generales la preparación del modelo digital de elevación se orienta a eliminar errores groseros o gruesos describir de mejor manera el relieve y generar podemos decir modificaciones que permitan modelar de mejor manera los procesos hidrológicos y a la vez ecológicos que tienen lugar en ese territorio algunos de los errores más comunes en los modelos digitales de elevación son los incorporados por distintas fuentes de datos y estos a su vez están asociados al instrumental empleado para la recogida de los mismos metodologías empleadas en el proceso de generación de los datos como metodologías de interpolación y que normalmente se corrigen conociendo las deficiencias de cada una de estas metodologías a través de las cuales se genera el modelo digital de elevación pero este tipo de errores normalmente deben estar a cargo del proveedor de la información porque ellos son quienes conocen el instrumental y conocen los medios a través de los cuales se generaron los modelos también existe normalmente en algunos modelos digitales de elevación principalmente los descargados de fuentes de internet la presencia de valores discrepantes muy improbables o lo que conocemos en estadística como outliers estos datos básicamente se pueden eliminar a través de técnicas estadísticas utilizando técnicas de análisis de celdas vecinas esto quiere decir que a partir de celdas vecinas o con información yo puedo derivar y generar información para celdas o que están con información muy grande perdón muy discrepante o sin información algunos métodos geostadísticos como el Krigen permite también estimar valores esperados en celdas a partir de valores circundantes este concepto de celdas vecinas es muy importante cuando se hacen controles de calidad porque básicamente y como lo veíamos en el capítulo en la unidad anterior los rastros tienen la particularidad que en cortas distancias hay variaciones se esperaría que hayan variaciones también bajas de las variables por ende se usan celdas vecinas para hacer o para inferir información de otras celdas también encontramos la presencia de zonas sin datos especialmente relevante en el caso de los modelos digitales que proceden de teledetección y que normalmente se identifican por zonas vacías o con errores de captura también cuando se combinan diferentes escenas o áreas o imágenes perdón pueden haber zonas que no fueron adecuadamente cubiertas en los traslaves existen diversas formas para rellenar estas zonas vacías a través de interpolación o utilizando información de celdas vecinas sin embargo pues el abuso de este tipo de técnicas puede llegar a generar modelos digitales de elevación totalmente diferentes a los originales o inicialmente descargados un aspecto fundamental es que los modelos digitales de elevación también deben ser corregidos con relación al comportamiento hidrológico y es muy común encontrar en los modelos digitales de elevación tanto zonas planas donde el algoritmo usado por defecto para determinar la dirección del flujo en esa zona no sabe hacia dónde encaminar el agua hacia dónde proponer que el agua está fluyendo o también las depresiones que como sabemos en la realidad tienden a rellenarse de agua hasta que el agua desborda la depresión y sigue el flujo normal del agua pero que a nivel de raster no es siempre fácil explicar cómo esas depresiones van a incidir en el movimiento del agua y por esto dificultan los análisis hidrológicos en ese orden de ideas y a manera de conclusión la parte de creación y preparación de los modelos digitales de elevación es fundamental para garantizar la idoneidad de los análisis posteriores relacionados con variables morfométricas o de terreno y con análisis hidrológicos para estimar las propiedades y características valga la redundancia hidrológicas de la cuenca de interés finalmente y de acuerdo al contenido propuesto para esta primera clase virtual del espacio académico de geomática 2 vamos a realizar la parte práctica en la cual se explicará cómo preparar un modelo digital de elevación a través de rellenado de huecos y filtrado de presiones utilizando el programa libre QGIS y la herramienta GRAS la dirección del tutorial la encuentran en la parte inferior de esta diapositiva y a su vez en la descripción del video para que continúen con la realización de esta actividad espero los contenidos y temáticas de este de este video vayan sido de utilidad y nos vemos en un próximo video institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional y y y y y y y Gracias por ver el video.